Yo no sé Que me siento hoy tan diferente Que no quiero nada con la gente Que será, yo no sé Un aplauso fuerte, vamos familia Vamos a... Opaiano a la quinceañera Que se lo pase bien bonito esta noche Gracias por los aplausos Que será, que será Ahora Se despierta la mujer que me nos mira Y poco a poco se muere la vida Empieza la aventura de la vida Ahora Me siente como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Que cambia el corazón de cristianera Yo no sé Que mi cuerpo cambia de un día Me siento que yo ya no soy la misma Que será Que será Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Y poco a poco se muere la vida Y poco a poco se muere la vida Y a poco se muere la vida Y como un sol la primavera Y como un sol la primavera Que no se vea Que no se vea